El día de hoy, nuestra iglesia celebra la Solemnidad de Corpus Christi, conocido en algunos lugares como Jueves de Corpus. Es una celebración católica en la cual se realza la presencia real de Jesús en el Sacramento de la Eucaristía. Se celebra el jueves siguiente de la octava de Pentecostés, aunque en muchos lugares, de acuerdo con las conferencias episcopales y por la importancia de la fiesta, se traslada hasta el domingo siguiente a la Solemnidad. Se comenzó a celebrar en el siglo XI de forma local en Europa, cuando Berengario de Tours negó la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Afirmación herética que fue condenada oficialmente por el Papa Gregorio VII en 1079, por lo que la iglesia se dio a la tarea de fomentar el culto a la presencia de Cristo en la Eucaristía. A partir de entonces, se establecieron cuatro prácticas muy concretas. El obispo de Lieja, Alemania, introdujo en 1246 la fiesta. La fiesta del Corpus Christi en su diócesis y el Papa Urbano IV en 1264 estableció la fiesta para toda la iglesia católica. La manera más común de celebrar la fiesta de Corpus Christi es mediante las procesiones por las calles con el Santísimo Sacramento. Aunque en las iglesias se realizan otras actividades en torno a Jesús presente en la Eucaristía como la hora santa, adoración nocturna, exposición solemne de la Eucaristía y bendiciones con el Santísimo. Las procesiones de Corpus Christi son actos litúrgicos en los que los fieles católicos caminan en comunidad, llevando consigo el Santísimo Sacramento. Se originaron en Colonia, Alemania, en 1279 y después se acostumbraron en toda la iglesia católica. Estas procesiones se suelen llevar a cabo en las calles, a menudo acompañadas por música, cánticos y decoraciones festivas en honor de Jesús e Eucaristía. Durante la procesión, el Santísimo Sacramento se expone en una custodia, con la cual el sacerdote o el obispo que la preside van bendiciendo al pueblo congregado en las calles. Las procesiones de Corpus Christi son una manifestación pública de fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y una forma de llevar la fe fuera de los muros de la iglesia y compartirla con la comunidad en general. Se le conoce también como el Día de los Manueles. Manuel y Emanuel es una palabra hebrea que significa Dios con nosotros. ¿Y qué nombre más apropiado para Jesús presente en el pan y en el vino consagrados? Por ello, Corpus Christi es la fiesta de Manuel, el Dios con nosotros, Dios que está en espera de que acudamos a recibirlo. La misa de Corpus Christi es de precepto porque es una solemnidad importante en el calendario litúrgico católico. Como tal, los católicos están obligados a asistir a la misa en este día, a menos que haya una razón grave que les impida hacerlo, como enfermedad o circunstancias que hagan imposible asistir a la iglesia. La obligación de asistir a misa de Corpus Christi refleja la importancia que la iglesia católica otorga a esta festividad en particular, que realza el sacramento de la Eucaristía y la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada. Desde el siglo XVI, la fiesta de Corpus Christi empezó a realizarse en la octava de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua. Pero el 29 de junio de 1978, el calendario litúrgico la trasladó para el domingo siguiente. Sin embargo, en México, así como en muchos otros países, fue más fuerte la tradición, porque, a pesar de que la fiesta empataba con un día laboral, la gente no aceptó el cambio de la celebración para el domingo. Por esta razón, varias conferencias nacionales solicitaron a la Santa Sede que diera marcha atrás esa disposición, y el Papa, Paulo VI, accedió a la petición mediante un decreto de la Sagrada Congregación del Clero en 1978, y muchos países conservan la tradición del Jueves de Corpus. Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo, y no permitas que me separe de ti. Amén. 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 Amén.